Buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, nuestro espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, acerca de temas de pareja, de aquello que quieras compartir con nosotros. Aquí estamos en Íntimamente con Roberta, 664-123-6969, es nuestro teléfono WhatsApp, pero por supuesto que si tú quieres llamar a cabina, el teléfono es el 682-3450. Y 619-688-2000, si es que tú estás en Estados Unidos y también te quieres comunicar con nosotros. Oye, hoy es día en donde empezamos los mexicanos a celebrar. ¿Cómo vas a celebrar el grito? ¿Vas a ir a algún lugar a celebrar? ¿Cuál es tu plan de hoy? ¿Cómo vas a celebrar? Fíjate que no es el tema de hoy, pero se me antoja, se me antoja aprovechando que hoy pues todo gira en torno al grito, ¿no? Pues qué tal si preguntamos acerca de los gritos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿A ti te gusta, te gusta el sexo, el sexo ruidoso o no? ¿O prefieres así como en silencio, ya sabes? ¿Te gusta que los vecinos se enteren de lo que estás haciendo y que en una de esas, este, pues no sé, se les antoje o algo por el estilo? ¿O prefieres que nadie se dé cuenta? ¿Cuál es tu gusto? Llámame o escríbenos, 664-123-6969 es la forma en la que te puedes comunicar más fácil por WhatsApp. Así nos puedes mandar texto o mandarnos un audio, ¿no? Y, pues bueno, ya este fin de semana van a ser día de celebración para, pues casi para todos, ¿no? Ya sea que porque verdaderamente tengas este espíritu mexicano o porque vayas a aprovechar el puente y te vayas a ir de pachanga, ¿no? O quizá a lo mejor quieras, este, pues simplemente aprovechar el fin de semana. ¿Cuál es tu plan? Ya sabías que la zona río está súper saturada, súper congestionada. Entonces, ten precaución porque con esto de que están, pues, preparándose para las fiestas de hoy en la noche, híjole, pues la verdad es que está como complicado poder transitar para acá, ¿no? Entonces, si vas a venir por acá, ten mucha precaución, ¿eh? Porque la verdad es que hay que tomar su tiempo para ello. Su tiempo y su paciencia. Ya sabes, luego, pues todos tenemos prisa, les encanta andarse aventando el carro y demás cosas, ¿no? A nosotros nos encanta que nos avienten el perro, pero bueno, la gente anda aventando el carro. Oye, entonces, este, ten precaución con eso. Oye. Exacto, exacto, miren, aquí. Bueno, es que miren, yo sé, yo sé que hay mucha decepción en torno a nuestro México en estos momentos, pero de verdad, de verdad es que, híjole, no sé, quizás son de los pocos momentos en los que escuchar esta música, escuchar el mariachi, por supuesto, no vamos a negar que comer las fritangas, ¿no? Tomarse un tequila, sí es algo delicioso, es algo que independientemente de que, la verdad es que, bueno, sí tendríamos que hacer mucho más como sociedad para que esto cambie, pero, pero por qué no también dar un espacio. Hay algo que me fascina, me encanta, es cómo últimamente se está dando la moda del comercio, de la ropa, de la ropa bordada, de las bolsas, de todo aquello que es artesanía mexicana, ¿no? Realmente es compra en México, pero compra lo mexicano, es, es hermoso, o sea, hay tantos colores, tantas cosas, de verdad, hay que amar a nuestro México, igual y sería ideal poderlo cambiar, pero mientras, mientras lo cambiamos, vamos amándolo, ¿no? Vamos sintiéndonos orgullosos de esas prendas, de esa ropa. Digo, a los que me ven en las transmisiones se podrán dar cuenta que, que a mí me encanta ese tipo de ropa, ese tipo de bordado, ese tipo de, de cosas que dices tú, guau, o sea, y no sé, a pesar de que, de que me queda claro que a veces está hecho con, a muy bajo costo y con mucho trabajo de los artesanos en Oaxaca y en Chiapas, pero bueno, es una forma de trabajo y, y qué mejor que, este, qué mejor que puedas disfrutar de ellos, ¿no? Aquí me dicen en Facebook, hola Roberta, qué lindo tu collar. Collar, eh, vean en Facebook, vengan a Facebook y vean un collar hermoso que me encanta, muy patriota que traigo el día de hoy, hecho con, con precisamente, con cáscara de coco en colores patriotas, es, 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 es precisamente artesana mexicana, muy, muy linda. Y bueno, este, ya ven que ahora se andan usando estos pompones mexicanos en las bolsas, que bueno, yo, este, ando detrás de ellos, entonces, y dice, hay que comprarlos, este, hay que comprarlos en el DF, que están más baratos, ¿no? Hay que comprar artesana mexicana, disfruta, disfruta de hoy de México, sí, es cierto, hay mucho que hacer, pero también hay que disfrutar. Y para que disfrutes, te quiero invitar a la posición de la semana. La posición de la semana, yo sé que esta posición ya la conocen, es más, y si es que si no la he hecho un cacique, les voy a decir tacha, eh, tacha. La posición de la semana es el perrito. Así es, seguro que ya has hecho la posición del perrito. Bueno, esta posición también llamada en cuatro puntos, lo lógico es por qué, ¿no? Digamos que la mujer se pone en estos cuatro puntos, apoyándose en las manos, en los antebrazos, pudiera ser, si quieres estar un poquito más abajo, y con las rodillas. El hombre la tomará por detrás, sujetándola por las caderas o las nalgas. Sabemos que esta da la ventaja de que a la mayoría de los hombres les encanta esta posición por la perspectiva que les muestra del cuerpo femenino. Resalta la cintura, también las caderas y, bueno, las pompis realzadas, ¿no? Esto da también la posibilidad de una penetración más profunda. Y bueno, mujeres, ya sé, muchas mujeres me dicen, no, es que eso no me gusta porque se me ve y todo así. Sí, pues, ¿qué crees? Pues, para eso te pusieron en esa posición, porque es lo que quiere. Que se te vea todo, ¿no? Disfrutar de toda la panorámica. Y de verdad que es una posición que ayuda bastante para que pueda, este, funcionar y suceder mejor, ¿no? Hombres, también les voy a decir una cosa. Porfis, no pellizquen. No, es que se siente del súper navísimo, ya sabes, uno que se está concentrando en tener placer. Y ustedes que de repente se súper emocionan y entonces nos agarran, nos aprietan y nos jalan. Oye, es que de repente uno siente que se le va a deshacer raír, que te vas a partir en dos. Entonces, toma una toalla, ¿no? Este es un consejo. Toma una toalla. Igual, y si la mujer trae una pashmina o un hermoso reboso patriota. Bueno, ahí me proyecté, ¿verdad? Pero que, este, entonces lo pones por debajo de la cadera y es con la toalla o con esta pashmina o hermoso que estás acercándote al cuerpo de ella. Entonces, esto es un consejo.